y más a raza que creen que creemos llegando donde yo creo más para allá de la santa isabel es la santa isabel va a ser una sola toma un medio largo bastante largo porque según yo la santa isabel está bien grande pero ahora resulta que son como 10 colonias ya se separó o le fueron agregando calles y no le pusieron nombre o no sé bien cómo la verdad pero según yo ahorita les voy a decir dónde está la santa isabel santa isabel yo digo que más derecho pero está muy raro confuso está confuso aquí apenas los pioneros de esta colonia saben bien tus calles nunca había mirado así en alto azul y luego estamos en vacaciones que es el empleo con mochilón encarándonos de castigo eso y aquí te lo hacemos a las mochilas al tránsito y corrijo de barra para que no se las pueda robar en cadena en el cuerpo los mochilones están de vacaciones ahorita todos no sé a qué se deba eso no creo que andan agarrando cosas y yo he echado a la calle esta para mí es la santa isabel gordo de ahí hasta donde topa allá donde aquí en la llana allá 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 en el primer montoncito de tierra sí allá está la santa isabel maestro cómo se llama esta colonia esta es la santa isabel gracias maestro de vivir bien en el día de felicidad bendiciones bendiciones esta es la santa isabel señores que damos que damos que esta es la santa isabel camarada esta es la santa isabel no ha progresado porque no es la progresa no la pionera de la progresa la pionera de la progresa esta es la santa isabel famosísima se mida en sentido contrario no hay pedo aquí te pueden meter en sentido contrario aquí tienen sus propias reglas aquí en cambio es como los indios allá que en su religión ellos mandan y dicen como en las reservas en las reservas es en sus leyes es en sus propias reglas lo que les dicen tus aguacates eso hacen y dicen vamos a ir hasta el fondo donde termino empieza esta porque creo que entré del otro lado donde no se bueno vamos a darle hasta el primer calle o la última como ustedes quieran decirle y de ahí vamos a agarrar rumbo hacia atrás a empezar a grabar las calles de esta colonia que se llama santa isabel la famosísima temidísima y controversialísima santa isabel aquí el alto para la derecha esta otra entrada se puede llegar por ahí antes les decía era la colonia de las esperanzas por qué entraba un esperanzado que no lo fueran a robar que no lo fueran a violar que no tenías que estar la esperanzada si entraba un esperanzado la colonia de las esperanzas nos vamos a grabar lo que sería la santa isheila santa isabel ya con algunas calles pavimentadas y algunas casas bonitas unas más jodiditas parecidas la iglesia puro frente nomás ya para atrás estaba pelón si mon es como colonial hay la casa la gente la casa es más o menos como todo hay casas solas en que trabaja el muchacho un charger ahí atrás y el abandonado hay cuatro puertas no vale no vale no no pues esto lo haces Isabel señores calles anchas mujeres también mujeres anchas señores pues como se diga también listo y ahí para allá ya no se que gordo pero ahí para allá es otra cosa ya marquizón y gran victoria victoria gran victoria y ahí para allá es otra colonia que se va a hacer en otro video porque pues la santa monica por acá al otro lado está nada para acá va a estar la santa monica tu lado de san marcos gordo ¿dónde están? acá es santos santa que tiene que decir santa santa monica está a un lado de san marcos güey acá es un santa porque está la santa monica y vamos a un recorrido aquí para que conozcan las calles lugares anexas conexas y conectas y todo de la santa a ver acá está el viejito blancho ahí están los anexos anexos y conexos y con aquellos y con otros el centro del centro lo vamos a anexar lo vamos a anexar aquí están las palmas se tiraron a toalla mejor ¿se dobló la palma güey? si ya no quiero hacer palmas quiero hacer cerco la gente tomó al piso acá guaya la casa de Indiana Jones en una selva en una selva y sigue siendo una selva aquí seguimos en lo que es esta colonia por lo que queda está creciendo ¿no? sí pues no ya no puede crecer acá más ya tiene sus límites creo y ya hay ahí de ahí para allá ya es otra hay terrenos en venda calles casas pero de ahí para allá hay la refugio creo aquí a la madre iglesia tiene un montón de adornos colgados discos cd botes de selva no está muy completo no pues no ya anda a completar con discos y botes con lo que pasa ella va a completar la menuda aquí no sé si salto los guases porque ahí viene el que según el sentido contrario ese rato me vaya a chocar en la menuda tiene que no es público entonces cuando el guardia se le hincha un aguacate abre la puerta para que la gente juegue ahí está la puerta cabrón pero para que no tiene puerta mira el viejo guardián allá se la robaron eran esos mexicanos oye que hermosa vista esta colonia que bárbaro porque no había venido antes me creas que es la primera vez que vengo por la Santa Isabel porque sabes bien dónde está la Santa Isabel porque yo tenía entendido de allá para acá no más mira lo que le falta al parque los pusieron en la escuela y esta sería la pegada al otro boulevard ya para regresarnos y de boulevard para allá como se llama? no sé orzo ahorita vamos a averiguar aquí el boulevard ya para chingaje una ferretería por lo regular los chingarros tienen el nombre de la colonia no no el vato es el misoacano no? si pues yo creo es morrido queriendo montar un perro cabrón pues era la tóxica ahí porque le trajeron del aguacique no? para decir ya me imagino lo que le estaría diciendo una llantera de llantas la palma se deslundió también? si vesférico pobre palma tu sabes que come un caníbal vegetariano? no? que come un caníbal vegetariano? palmas de manos y plantas de pies? jaja no? pues si tiene tiene algún tipo de razón esa congestura que hiciste jajajajaja que ni va el vegetariano no? como le hicieron? todos esos cuadritos pues son muy bien entretenidos los isos ya si miren termina esta calle y de ahí para la derecha para terminar con lo que será la colonia de Santisabel y quiero ver si encuentro el refugio alguien sabe dónde está? que me ponga en el comentario dónde está bien para llegarle está grande la santa isabel siempre vamos y lo pavimentado está chiquito pero la colores está grande no hay muchas muchas caras de pavimentado pero la mayoría sí pero me da una emparejadita o algo acá porque tiene suelo mejorado pero ya no se hace cuando llueve no se hacen las salas no llueve así quedamos uy que ha seguido llueve hace cuando tú te acuerdas que haya llovido más o menos acá como tres años yo creo que como cinco y qué bueno porque para que se vaya el agua tarda como dos días es que no se les olvidó como no llueve se les olvidó poner drenaje fluvial se llama drenaje para la lluvia ese no va directo al agua del drenaje del otro no es para él no más para la lluvia no hay pues no llueve para qué ponemos drenaje fluvial este es un general que tienen que invertir y ese mismo agua de arriba después recicla porque no está tan sucia para otras cosas claramente sí pero es un gasto pues ya ahorita las rejas las están haciendo de plástico casi comiendo un grueso sí pues porque se la roban para meterlas al kilo los diarios que nos ven feo por el teléfono que está ahí esa boleta es para robar bueno no están en cadenas y esos son de los que desbaratan carros los niños así como andábamos nosotros contamos chiquillos y si mira mis vídeos en muchos salen con su perro pitbull de y como que para estos lados no hay wifi no hay internet los teléfonos aunque haya no hay para el celular y porque están todos los niños la generación está mal pero es que el otro vino está más fresón para donde son payagos aquí no no creo que todos los niños acá en el teléfono no se van a jugar a jugar el lodo jugar guerritas de lodo cuando han jugado los morridos y ahorran guerritas de lodo está muy madrida la gorra a ver si hay que la gente muy madrida no a ver apucha la puerta apucha está desregada nomás a la sierra madre al fondo la sierra madre o sea que andamos con este lado señores andamos de este lado vamos a dar vamos a salir ya saben raza raza suscríbanse a mi canal me hacen un parote me ayudan me alientan a seguir grabando estos pinches videos pendejos al mes de gastar dinero comida gastármelo en gasolina porque está bien cara la gasolina la perra si era buena si a ese hija hijo de el de pelea de los morros aquí no se ponderarlo ya por acá venía por acá no le damos por acá donde se lo quedaban ahí están los sicarios hombre nos van a tirar pedradas aquí no hay pedradas los niños acá la película de mi pandilla no tenía la alfalfa se me figuró acá tenemos un tipo antiniñas ay wey es un perro ovejero ese si perro tipo husky con ovejero con ajá con quien sabe que y las ovejeras valen como 600 dólares los perros ovejeros y ni ovejean los ovejes ya son de adorno si porque la gente en la ocasión no tiene ovejas es raro que tenga y el que tiene no tiene perros de esos buen punto desde acá están comprando mejor otras más ovejas era nomad es de ese lado fresa eran los perros que corretean carros aquí todavía gordo todavía es un ejercicio correteando carros los perrillo esa era una colonia si agarró esas las como se le llama las costumbres acá nos las arraigó si colonia vieja pero todavía con costumbres viejas claramente la valga la redundancia de la palabra y traje y traje para acá raza raza que creen vamos a ver por terminar este video checando que aquí donde voy a dar vuelta para la izquierda es la otra entrada que viene del boulevard que sale hacia el otro boulevard calle grande por aquí es por donde entra uno raza pues llegamos al final del video adiós